Bueno, entonces, vamos a comenzar, que quería, este versículo me pareció muy hermoso, Proverbios 17, 17. En todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad, hoy se me fue acá, para, nació el hermano, Proverbios 17, 17. ¿Quiénes pasamos adversidades? Todas, ¿no? Todas, en todo momento. Y guau, qué alivio saber que en medio de la adversidad podemos contar con un amigo. Qué interesante, eso me parece muy, muy, muy lindo. Entonces, esta es la conferencia que quiero que escuchemos, dura cinco minutitos, pero me pareció muy interesante, más porque los médicos, más que cualquiera, conocen qué sucede en nuestro cuerpo con las emociones. Esto es bien importante. Porque cuando se hace investigación médica se demuestra que cuando la gente tiene un afrontamiento negativo, cuando es pesimista, cuando tiene baja autoestima y una mala imagen de sí mismo, tiene un riesgo de enfermar o morir mucho más alto que aquellos que son optimistas o que son positivas. Cuando la gente es neurótica, cuando tiene una personalidad A, cuando es dominante, cuando es hostil, cuando tiene, acelere un sentido de prisa interior permanente, tiene el doble de riesgo de infarto, eso lo conocemos en medicina. Cuando la gente es inhibida y es pesimista, tiene mucho más riesgo de hacer enfermedades autoinmunes y de hacer cáncer. Cuando la gente no tiene paz, tiene mucho más riesgo de hacer enfermedades degenerativas, de hacer inflamaciones, de hacer consecuencias negativas del estrés y se daña su sistema inmunológico y obviamente tiene un riesgo mayor de enfermedades degenerativas y cáncer. Entonces tu paz es terapéutica, el amor es terapéutico, las buenas relaciones humanas son terapéuticos. La medicina no es una cuestión de medicamentos, el dolor no solo es una cuestión de opioides, porque cuando te duele, te duele también la vida. El dolor es una manera de gritar frente a la vida aquello que no podemos llorar de otra manera. Así que nosotros si podemos dejar la farmacodependencia, una medicina que solo depende de químicos y de fármacos, y podemos empoderarnos en el sentido de que nuestros valores humanos, nuestra imagen de nosotros, nuestras relaciones humanas están gravitando sobre la salud, eso sería una maravilla. Nosotros creemos, por ejemplo, que lo que nos enferma es el smog, eso está bien, pero y el smog emocional y la agresividad y la tensión que generamos en el hogar, eso nos enferma mucho más. Nosotros respiramos no solo la atmósfera física, sino la atmósfera emocional, la atmósfera mental. Cuando hay una familia emocionalmente enferma, los niños se enferman, porque están respirando y están viviendo esa atmósfera. Entonces lo que nosotros decimos, y se le ponemos no solo cuerpo, sino alma a la medicina. Si hacemos una medicina donde cada quien sea también su médico, sea responsable de su salud, si hacemos una medicina que no depende del seguro del gobierno, del estado, de los médicos, sino que también depende de nosotros. Y además si sanamos los médicos, yo soy médico, porque los médicos estamos enfermos. Entre los médicos tenemos muchos adictos, es desafortunada, pero es así. Tenemos gente que se suicida, tenemos gente neurótica, tenemos gente que no es feliz y que no está satisfecha con su medicina. O tenemos gente que piensa en el bolsillo y no piensa en la gente. Y entonces nos deshumanizamos. Y obviamente es que uno no está haciendo una medicina para un fósil molecular, para un multe moléculas. Uno está haciendo medicina para gente que tiene cultura, creencias, conciencia, esperanza, sueños. Y todo eso está gravitando en tu salud. Sonrían, abrácense, mírense a los ojos, trátense con cariño, no se maltraten, no tienes que ser perfecto. Nosotros no vinimos a tener sino a ser y en ese ser está nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra alegría. No luchen para jubilarse. Es que uno no vino a jubilarse ni a tener carro, casa y beca. Uno vino a ser feliz. Y para ser feliz no hay que tener mucho, hay que ser lo que somos, hay que restaurar nuestra identidad. Así que yo le digo a la gente, mire, respire profundo, reconozcase, abrácense, trátense con cariño, mírese en los ojos de su mujer, en los ojos de su hijo. Pero restauren la unidad de la familia, esa integridad, restauren su dignidad. Nosotros valemos por nuestro corazón. El mejor aporte que le podemos hacer al mundo es el corazón. Este es un mundo muy inteligente, pero muy bruto emocionalmente. Somos analfabetas emocionales. Y realmente lo que le pasa al mundo en el día de hoy, toda la contaminación y las catástrofes que hacemos con la naturaleza, no es porque no seamos inteligentes. Somos demasiado inteligentes. Tenemos una cabezota así y un corazón pequeñito. Hay que ponerle el corazón a la cabeza, el fuego del amor a la vida para que podamos restaurar nuestra cultura. Los latinos, el mundo latino, yo recorro todo el mundo, el mundo latino tiene un aporte enorme para hacerle al mundo. Y ese aporte es que si nosotros le ponemos el corazón al intelecto, vamos a generar una cultura de comprensión amorosa, es decir, de amor con discernimiento. Y cuando nuestra inteligencia tenga amor y cuando nuestra cabeza encuentre nuestro corazón, nos vamos a hacer seres humanos íntegros, seres humanos completos. Entonces, miren qué bonito y me parecía muy interesante ver que en las relaciones es donde nosotros tenemos mucha salud. Me gustaría, bueno, yo les pedí una hojita, un lápiz, porque es que vamos a hacer varias cosas. Entonces, en primera instancia me gustaría que piensen en este momento. Yo quiero que ustedes piensen en este momento, si pueden ubicar el nombre de una amistad muy importante en la vida de ustedes. Piensen si en este momento, yo también voy a hacer la tarea, yo voy a poner esa amistad acá. Y quiero que piensen qué es lo que han sentido en esa relación con el nombre de esa persona que hace que sea importante. Y la tercera es señale una actitud específica de esa persona, el nombre de esa persona hacia ti. Entonces, pueden hacerlo de dos formas, porque yo me conecté al celular también ahí para poder leer. Siéntanse en libertad, chicas. Pueden abrir el micrófono o pueden escribirlo en el chat, la respuesta a esas tres preguntas. Bueno, mientras van evocando, mientras van evocando, yo en esta ocasión atrevidamente voy a responderles primero. Tengo amistades y doy gracias a Dios por esas amistades. Me parece importante. No puedo decir como las amistades de ahora, que la gente las contabiliza. Las amistades modernas se contabilizan ahora. Por cuántos tengo en el Facebook, cuántos tengo en las redes sociales. Entonces, uno escucha a los adolescentes decir, tengo muchos amigos, tengo mil, dos mil. Porque en realidad, de pronto se piensa que el tener tantos en la lista son muchos amigos. Pero hoy vamos a hablar precisamente de los amigos que van más allá de las amistades modernas, de las que uno contabiliza según cuántos likes nos dan. Hay algo, por ejemplo, que sucede. Las chicas son mucho más expresivas que los chicos. Yo no tengo hombres, entonces no puedo hablar de esa experiencia, pero puedo hablar de chicas. Y recuerdo cuando estaban en la adolescencia, estaban más o menos entre los 12, 14 años. Y llegaban y me decían, mami, es que tengo mi mejor amiga. Fulana es mi mejor amiga. Y a los dos días llegaban tristes y decían, ella ya no es mi mejor amiga. Y se debatía muchísimo con lo de las amistades. Y yo creo que todas pasamos a esa edad por eso. En que hoy pensábamos que esta es mi mejor amiga. Y después nos desilusionábamos, teníamos expectativas, y después otra vez se nos iban al piso. Entonces, en la ocasión, con una de mis hijitas que estaba súper triste, y decía, mami, es que tú tienes muchas amigas, tú haces amigas fácil. Yo decía, no, tengo mucha gente con la que creamos una relación bonita de amistad. Pero lo que llamamos amigas, que podamos contar, se va construyendo. Entonces, dice, sí, pero no voy a tener nunca amigas. Y esto está muy difícil. Yo les decía, no. Es que uno se imagina que uno tiene muchas y muchas personas en la lista pero realmente una cosa es tener una muy buena amistad y otra tener amigas. Pero mira, yo tengo muchos años, le decía, y yo puedo contar quiénes son mis amigas con los dedos de mis manos. O sea, en serio, mami, no pasan de ahí. Le digo, tengo muy buenas amistades. Pero esas amistades que se van construyendo, se van construyendo a través del tiempo y no es que sea un montón, porque lo importante no es la cantidad, sino la calidad de la relación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!